Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender la escala pentatónica. La escala pentatónica tiene cinco notas y cinco posiciones diferentes. La posición 1 es... La posición 2... La posición 3... La posición 4... Y la posición 5... Pueden reproducir este video más lento para seguirlo. La posición 5 también la podemos tocar acá atrás. Eso es todo por la escala pentatónica. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos la próxima. Chau.